Sin más, nos vamos a las noticias lúdicas de la semana, así que a ver si encuentro la entradilla y no vamos. Las noticias. La editorial Plaite, que reedita varios juegos de cartas, casi todos ambientados en juegos antiguos, de juegos sobre todo de bazas y juegos muy fillercillos. El programa va a ser un poco de esa temática, de fillers. Bueno, pues va a editar creo que hasta cinco juegos de bazas y uno de los primeros que saca es este Plotterx Incorporated, que es un juego de Klaus Palais, que es una nueva versión, de hecho, del juego Klaus Palais, que se llamaba Meat and Tackle. Un juego de bazas, mayoritariamente de cuatro a seis jugadores y que, bueno, es el típico juego al uso, pero con algunos giritos. Es el típico juego de bazas al uso, con algunos giritos, en el cual vamos a estar delante de un juego de cuatro con cuatro palos diferentes. La baraja va a tener cuatro palos y vamos a tener que asistir siempre que podamos. Pero en el momento que no podamos asistir y tengamos que tirar otra baza, en el momento que ya se haya jugado tres colores, la siguiente baza, o sea, el siguiente ya no va a poder tirarse al monte, como se suele decir en estos juegos, ya no va a poder tirar otro color más repetido porque el límite está ahí, en tres colores. Cuando se juega la baza, la carta, perdón, cuando se asiste, cuando se juega la carta del palo que marca la ronda, la carta de mayor tamaño de ese palo es la que gana. Y cuando se juega cartas que no son del palo, es decir, de los otros colores, va a ser la carta de menor tamaño. Menudo lío y menudo carajal que me montan un momento, pero bueno, es que es así tal cual, es así tal cual. Buenas noches, Fran, de Joby Ascala. Luego, el siguiente juego que os traigo de esta editorial va a ser este, que es el Venice Connection, que es un juego de losetitas, de tal forma que se van a ir colocando, creo que son un total de 13 losetas, espérate a ver que os lo digo ahora mismo, os lo confirmo, que lo tengo por aquí abajo, 16, perdón, 16 fichas o 16 losetas idénticas y que cada una va a tener un río pintado por cada una de sus caras, de tal forma que un canal, vamos, un río, un canal, de tal forma que por un lado van a ser secciones rectas del río y por el otro lado van a ser secciones curvas y vamos a tener que ir colocándolas de acuerdo a unas reglas de colocación. Bueno, este es un juego probablemente de los más sencillos que saca esta nueva editorial, bueno, perdón, esta editorial coreana que se llama Paite. Es de Alex Randolph y, bueno, es un juego que su primera edición creo que es de 2017. A mí este, bueno, no me llama tanto. Seguimos con el siguiente juego, también de cartitas, es un juego de Reiner Nizia, se llama Fiesta de Pingüinos o Pingüin Party, es de 2 a 6 jugadores y es una baraja, un mazo de cartas de 36 cartas concretamente de pingüinos y, bueno, tiene 8 verdes y 7 de cada una, perdón, 7 de cada uno del resto de palos, que van a ser rojos, azules, amarillos y morados. Y se van a ir haciendo como una especie de pirámides donde tiene que haber también unas reglas de colocación. Si no puedes colocar para formar esa pirámide cuya base tiene que ser máxima de 8 cartas, pues te tienes que descartar de toda la mano. Yo creo que es un juego muy al estilo al Truffle Saffle y esas cosas. A mí este tampoco te creas que me llama demasiado. Este que veis aquí es un juego de Pocimas de Gunther Bookards, que es el Glastonbury, que también es otra nueva reedición de este juego, en el cual los jugadores van a ser brujas y magos que van a ir comprando ingredientes para ir fabricando pociones mágicas y van a ir colocando una ficha que se mueve alrededor del perímetro de cada carta, que las cartas son ingredientes, y se va a ir eligiendo una fila, una columna, donde se va a detener esa ficha y se va a ir cogiendo esos ingredientes. Es otro que me parece bastante sencillote. Sí que traen una novedad de un juego que todavía no se había editado, que es este Parrot Dime, como paradigma, es un juego de palabras, que también va a ser un juego de bazas, en el cual el jugador va a ir eligiendo la condición de puntuación en cada ronda, el jugador que gana, o sea, que lidera la ronda, por decirlo así. También va a haber cuatro palos diferentes que van a estar del 1 al 10 y, bueno, pues este es el único que será así como novedad que no se había hecho anteriormente. Y, por último, el que más me agrada contaros es que, sí, señores, el Vampire Queen, el juego que yo he estado dando mucho la brasa con él desde Essen, va a tener reedición y va a salir por esta editorial, Playte, con un nuevo arte, a muchos le gustará más el antiguo, a otros le gustará más este moderno, pero que sepáis que este juego de cartas, de bazas, bueno, de bazas de una única ronda, en el cual se va a ir ganando, va a ganar la mano la carta más alta y, bueno, va a ir ganando la mano, en realidad es deshacerte de cartas de la mano, de tal forma que siempre vas a tener que ir subiendo la que va jugando el jugador anterior, si tú no puedes subir esa carta, te vas a quedar esa ronda con una carta más que los demás. Y luego existe, que es lo que da el giro a este juego, un turno en el que se puede jugar a un cazador de vampiros, que va a haber dos en mesa con puntuaciones diferentes, de 20 y 15 puntos, de tal forma que cuando se utiliza el jirito del cazador, pues ahí sí que tienes que ir tirándote la carta de menor valor, porque la carta más alta vas a recoger todas esas cartas y van a ir a tu mano en lugar de un descarte y, bueno, pues te vas a quedar un poco atrasado en la posibilidad de ganar el juego. No sé qué opináis de esta reedición, a mí me ha hecho mucha ilusión, de hecho, si me gusta el arte es probable que me compre para tener las dos. Buenas noches, más nueve, mira, el Vampire Queen, nueva edición, por la editorial corneana Plaite, que me comentas, luego lo comentas, que luego se pasará por aquí, mano. Buenas noches a Mariano, Faborratillo, Anacuore, Valaitus, vamos, estamos aquí ya todos, todos los fieles de las cositas de George. Bueno, pues seguimos con más noticias y es que Funko, Funko Games se va a meter en su primer Kickstarter y va a ser este Legacy of the Isla Nublar, que, bueno, como bien dice el nombre, es un juego Legacy que se anunció en GenCon y que ahora ya sabemos que el día 22 de marzo, en principio, si no hay ningún cambio de por medio, pues estará disponible en la plataforma de Kickstarter. Es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y cuyas partidas van a rondar los 90 a 150 minutos. En este juego lo que se va a intentar representar es en 12 emocionantes aventuras cómo se va a ir transformando la Isla Nublar desde el inicio de la primera película hasta la última, la de Jurassic World. Y, bueno, pues se va a intentar representarlo al máximo. La estética del juego va a ser una estética retro, como de los años 50 aproximadamente, o por lo menos así lo están marcando los diseñadores. Y se van a empezar con una serie de dinosaurios, concretamente el Tiranosaurio Rex, el Verlociraptor, el Brachiosaurius y el Triceraptops. O sea, que se van a empezar con 4 dinosaurios en el parque y que a medida que los jugadores vayan investigando zonas y demás se van a ir abriendo las típicas cajas Legacy. Legacy ya está salivando cuando escuche esto, cuando se lo cuente. De tal forma que se irán desbloqueando más dinosaurios y va a ir cambiando el parque. Bueno, pues se irán cambiando también las reglas del juego como suele pasar con este tipo de juegos Legacy. Deciros que detrás de este juego está el equipo de diseño Prospero Hall, responsable de juegos como el Villanus, el Back to the Future, Resplandor y demás. Y, bueno, pues a ver qué tal. Va a ser su primer Kickstarter y a ver qué tal. Si queréis leer más cosas sobre esta noticia, yo os recomiendo que vayáis a la página web de Ludo Noticias. Venga, seguimos ya con novedades en castellano, novedades que llegan para este mes. Este es uno de los que más ganas le tengo, que es el Lovecraft de la nueva serie que presenta Zacatrus, que es esta Z Aventura, la serie Z Aventura. Deciros que es un juego para uno o dos jugadores con una edad recomendada de 14 años como mínimo y la duración de la partida son unos 40 minutos. Va a venir con dos aventuras iniciales y son independientes, que son dos aventuras icónicas de Lovecraft, como pueden ser colores de fuera del espacio, o sea, del espacio exterior, color of out of space, y la sombra sobre Innsmouth. El juego va a traer 40 mapas diferentes y al final, bueno, pues va a haber una serie de decisiones por parte de los jugadores. Además, por el estilo, elige tu propia aventura. Cada vez que vayamos superando los diferentes mapas vamos a tener que tomar decisiones. Van a venir con unas acciones muy acotadas en cada turno y que prácticamente se va a jugar con unos dados, tu personaje y el libro, que es el típico libro de anillas en el que hace también de tablero de mapa. Pero meten una mecánica bastante sencilla, deciros que estará disponible a partir del 15 de diciembre, es decir, de este fin de semana, y que el precio de venta al público va a ser de 23,95. Perdón, de este fin de semana, no, del que viene. Que estoy yo a partir del miércoles que viene. Estoy yo con el cambio de tantos días de puente que parece que hoy es domingo y que mañana, o sea, que el fin de semana que viene ya se quito. Bueno, pues a mí este es uno de los que más me llama la atención de todos estos juegos que se vienen ahora. Y, bueno, vamos a sortearlo en el canal para los que no... ¡Vamos, Almera lo quiere! Es que tiene una pinta brutal este, ¿eh? Deciros que si queréis saber más del juego podéis visitar el canal de Análisis Parálisis que creo que Sergio ha comenzado una partida, o sea, una partida solitario o algo así. Vale, más juegos de la editorial Zacatruz. El Paradise. Este juego también me llama la atención. Es de dados y es un juego que te va a trasladar a una feria con una máquina dispensadora de 50 dados de colores. O sea, que todos aquellos jugadores que os gusten los juegos de dados tipo Sagrada, tipo Roleplayer y demás, pues aquí tenéis algo que probablemente sea más sencillo, más familiar, o por lo menos el estilo Sagrada. Y, bueno, pues te voy a ir completando una serie de cartas, que son las casetas de feria, para ir consumiendo bonus, tickets y más sorpresas. Deciros que es un juego de 2 a 4 jugadores, o 2, 3 y 4 jugadores, de 10 a 14 años y de unos 30 a 45 minutos de duración. ¿Será de 14 a 18 años? Ay, más de 14, más de 18, sé, digo, joder, no va a haber para 18 años, va a ser solo para niños. Bueno, por deciros que me llama muchísimo la atención, es un juego de Sergio Ortiz y, bueno, pues otra novedad del mes de Zacatrus. Y Zacatrus también nos da, nos trae una edición definitiva del Spoilers, con 22 nuevas tarjetas, 22 nuevas películas y con algunas de de sus mejores películas de los juegos anteriores. O sea, ya sabéis, la tortuga está quedada por el espacio y demás historias. Así que si os gusta el Spoilers y tenéis todos los juegos de la saga, pues hacerle un hueco a esta edición definitiva que llega también pues en las próximas fechas. No sé si vendrá aquí en la página de Zacatrus cuando viene, cuando sale. Dame un minutito. Sí, 15 de diciembre también. O sea, que es otra novedad que llega próximamente. Vale, Trashis Games nos trae este juego, el Parcs, que ya hemos hablado de él aquí en las cositas. Es un juego de colocación de trabajadores y, bueno, o sea, un precio de 49,95, sí que es un juego un poquito más alto. Viene además con una expansión que se va a lanzar a la vez, que es la expansión Parcs Nightfall por un precio de 24,95, con justamente la mitad. Y deciros que eso, que es un juego de unas 5 jugadores a partir de 10 años y con una duración de entre 30 y 60 minutos. Y, bueno, los excursionistas se van a ir recorriendo diferentes senderos a lo largo de las 4 estaciones del año y van a ir haciendo diferentes acciones y ir recogiendo recuerdos de los lugares que se visitan aparte de que eso es un juego de colocación de trabajadores. Este me llama bastante la atención, la verdad. Pero, claro, este es el típico que por el precio que tiene creo que lo voy a intentar probar antes de aventurarme a comprarlo. Si fuera un juego de 30 euros, 25 euros, pues ya estaba encargado. Pero siendo un juego ya de 50, hay que pensárselo. Hay que pensárselo porque, bueno, pues ya tiene un precio lo suficientemente elevado como para querer probarlo y no llenar tu casa de cosas que a lo mejor no van a funcionar. Y, por último, os traigo este Karak. Juego que estuvo muy seguido por parte de Manuel en la feria de Essen. Deciros que es un Dungeon Crawler o lo que es una iniciación al Dungeon Crawler y que, bueno, pues a pesar de que la feria estaba en multidioma, pues va a traerlo la editorial Dos Tomates, es un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 7 años de edad y una duración de 45 minutos. Este juego se van a desarrollar aventuras a lo largo de un Dungeon. Nosotros cogeremos un héroe y deciros que el juego termina cuando nos enfrentemos y vencamos al dragón que está al final de la mazmorra y el ganador será no el que venza al dragón sino que el que consiga más tesoros. Alberto como ya ha jugado a Gloomhaven y se dedicaba a coger oro en vez de matar a los a los esbirros estoy seguro que se le va a dar de lujo o sea que a ver quién gana Alberto que ya ya tiene sobresaliente en Gloomhaven en ir rapiñando monedas así que así que bueno Manuel que sepas que por fin lo vas a lo vas a conseguir y que llega aquí. ¿Cuál no has estrenado? Ese lo tengo yo en casa el Parks ¿Tienes el Parks mi Zeny? ¿Qué tal? Vaya calaña de jugada cabrón fantástica bueno pues eso que espero que tu misión personal obligara a Alberto no no Alberto es que es como las urracas le gusta ir a por el oro como como la película esa de como locos a por el oro pues a Alberto igual entonces en Gloomhaven se dedicó básicamente a coger monedas efectivamente el Fesoguero este Karak parece majete estuvimos tuvimos bastantes amagos de comprarlo y además venía con miniaturas imagino que la edición de dos tomates vendrá con los standees pero venía con o sea había una edición con miniaturas y demás y deciros que es un Duño Cráler muy familiar o sea es como una iniciación para para Dungeon Cráler así tal cual tal cual os lo cuento pero bueno si queréis jugarlo ahora en estas fechas navideñas con vuestros hijos o sobrinos primos y demás primos pequeños pues bueno pues aquí aquí lo tenéis de la mano de dos tomates venga vamos a ver si se suma a la fiesta el señor Masnue que nos vamos al picorcito de la semana vamos a ver Manuel cuando quieras yo aquí te espero que sé que estás por aquí por el chat no te habrás quedado dormido venga el picor de la BGG esta semana con un pedazo de juego en lo alto mira aquí lo tenemos ya aquí a Manuel voy a ponerme los cascos a ver si hoy se conectan a la primera Manolito buenas noches ¿me oyes? ahora es que te voy a pasar los cascos la tele a los cascos para oírte mejor si no se va a oír de fondo amiguito hola espera que no que tengo que tengo que cambiar los cascos que no se me han conectado de primeras bueno el de cara que estuvimos pasando por además estaba en un sitio muy muy centrado de de la feria y pasábamos cada dos por tres y mirábamos y esto y esto pero es que la versión multilingüa no venía con las minis y no sé qué no sé y al final pasamos de comprarlo y pero tiene muy buena pinta la cara que es pero ahora que es un daño con los más ahora sí que te escucho a la persona tampoco tampoco nos volvimos locos por comprarlo ninguno de los más aguantamos la verdad que aguantamos ahí es como el bueno no digas eso que hay que venderlo que hay que venderlo que estaba justo enfrente no yo no lo voy a vender ni me lo quedo muy bonito a mí me gusta por 30 euros por 40 venga vámonos a ir al hot mess que estás montando no hay día que me conectes si no estés montando algo tío y ahora me voy a poner a terminar de montarlas pero qué es eso es que no te estoy viendo espera que te ponga sin abrir todavía bueno venga pues vámonos 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 a ir al este al picorcito y bueno pues tenemos parte de lo mismo tenemos viejos conocidos aquí el billón de san en el número 49 mañana le preguntaré a Rubén ahí va pues ya lo he dicho que viene Rubén mañana ya lo ha liado ya lo ha liado que no viene que no viene ya lo ha liado tío el capitán pomelo escucha ya que lo ha soltado voy a poner otra vez el vídeo bueno ya sabéis que uno va a ser Rubén Herrero se me ha escapado de lo que había ya lo sabíais todos y el otro ya os lo estáis imaginando pero bueno había que crear esta magia navideña bueno pues eso le preguntaré mañana a ver que ve en ese billón de san y a ver lo que nos cuenta es un rollo es un rollo ya está es como pues en la ride cosas de esas que le gustan a él más cara de mí retorcerse y esas cosas a mí no me vuelve loco pero está bien vale Twilight Imperium cuarta edición número 48 le estoy dando vueltas a este juego no sé si pedís solo a los reyes magos porque es el típico juego que ve en mesa una vez al año yo y me gustaría tenerlo tío un amigo mío el de generación X hay en la lucha no me acuerdo como se llamaba ya ah se me ha ido a mí también el nombre sí pues cerró cerró y me lo compraron por mi cumpleaños súper barato y lo tengo aquí y lo tengo a mí me encanta el Twilight Imperium pero no me gusta la expansión ¿no? me gusta con el base la expansión tenía las razas pero las razas también te meten cosas nuevas la expansión que vale casi lo mismo que el juego base porque es un pastillado y te meten muchas cosas que a mí no me gustan por ejemplo los MET chicos pero bueno vamos a dejarlo cada uno ya te dio su boca ahora además que ya no estoy en Mecatol y no tengo la posibilidad de jugarlo allí pues dices joder es que este en el grupo de amigos que somos todos muy Ameritraser que nos juntamos además 6, 7 sería fácil por lo menos jugarlo una vez al año ¿sabes? ahí a full así que estoy barajándolo no sé por qué de vídeo ¿por qué? ¿qué te ha pasado? espera, espera la cámara me escuché si es que últimamente se me va sola la cámara no sé qué problema tiene a ver ya está no sé qué le pasa pero el otro día me pasó igual con con los chicos de Lara Kiri bueno seguimos el Rise of X del Dune Imperium que sabéis que queda todavía un mesecito largo en principio para que llegue pues bueno como la gente no habla de él y demás ¿y qué mete esto? ¿te mete funciones nuevas? mete módulos nuevos hay un vídeo del 221B donde se puede donde se puede ver sí, sí pero ¿qué te mete módulos? ¿otro planeta? o algo así mira vienen nuevos vienen nuevos jugadores ¿vale? nuevos personajes sí, hasta eso digo concretamente concretamente te viene el archiduque Armand Ecaz viene también el príncipe Rombur Bernius y no sé alguno que otro más por aquí y cosas nuevas espérate a ver que me lo he pasado no, yo me refiero a tableros tres nuevas grandes ¿ves? tres nuevas grandes casas innovaciones innovaciones tecnológicas va a desplegar acorazados para gobernar los cielos sobre Arrakis dice aquí envía infiltrados para superar a tus oponentes bueno vienen nuevas losetas nuevos tableros que son estos de aquí justamente ¿ves? esta de aquí arriba que son para poder enviar naves y tropas bueno mejoras en realidad son mejoras pues ya sabes que esto es un euro con cosas temáticas pero es muy euro y te meten localizaciones nuevas entonces abajo también sí, sí, sí te meten cositas nuevas dentro del tablero habrá que ver si hay que haber ración de mierda que han hecho con el libro han metido aquí han metido aquí el risk for the galaxy número 43 un juego que salió por más que OCA que no hizo una reedición en castellano que no hizo mucho ruido y yo lo tengo por ahí yo lo compré cuando salió porque sabéis que a mí me gustan mucho los juegos de combos pero todavía no lo he podido probar o sea que aquí está el número 43 ha estado bien esto recordarlo porque me gustaría probarlo la guerra de la niño que sube al número 41 vuelve a estar en boga como siempre un juego que siempre vuelve aquí llega un nuevo juego de AEG el shipy time juego de contar ovejas muy de niños aquí lo veis con un arte bueno que no a todo el mundo le podrá gustar y que ha estado en bastantes recomendaciones navideñas por parte de los chicos de la BGG yo no lo he traído porque no lo he probado pero haberlo probado sí que hubiera hablado y en el número 38 Minbug que ya se va desinflando en su campaña de micromecenango el juego que se lo dejé el otro día a mis amigos Javi y Iñaki y lo han probado y bueno Iñaki seguro lo va a vaquear le ha gustado dice que por tan poco que un juego pueda dar tanto con tan pocas cartas pues la mola bueno le meten más me imagino en el Kickstarter te meterán alguna más vienen sí vienen con alguna cartita extra así como a modo de expansión no sé si son 10-12 cartas más pero bueno que yo por los gastos de envío hombre a lo mejor si está en el pledge antes de que lo cierre lo mismo si le digo que me pidan pledge ¿sabe? versión versión retail no tengo tanta presa yo tengo mi versión para jugar vale se vuelve a hablar de Pendulum que aquí está en el número 35 no recuerdo si le iba a salir expansión creo que era la del Tapestri la que salía pero bueno se vuelve a hablar de Pendulum en el número 35 vuelve a subir el Oath que todavía no ha llegado aquí a los backers españoles creo que todavía está pendiente de llegar el Roleplayer Adventures que ha estado recientemente también en Kickstarter que hablamos de la semana pasada Anno 1800 en el número 30 que salió la semana pasada por Debir y los Sundaunted que el otro día ya se habló de la nueva expansión y bueno pues por eso todos los Sundaunted pues están de nuevo aquí en esta lista de hotness de hecho la nueva expansión creo que está ahora mismo en el número 2 aunque ha estado toda la semana en el número 1 o sea que ojito con esa novedad Ryozen aquí lo tenéis en el número 26 esto he leído algo acerca de este juego pero ahora mismo no recuerdo no recuerdo de qué editorial era tío y que hablaban de él a ver a Tabula Games un juego de Tabula Games y bueno el diseñador Martino Ciacchiera y Michele Piccolini bueno pues como sabéis Tabula Games que son los autores de Volfirio Mistea Icaion Barbarians entre otros y bueno a mí normalmente los juegos de estos salvo el Santuari y Volfirio los demás no me han vuelto locos y estamos hablando de dos jueguitos de cartas el Barbarian me gustó pero bueno la primera edición no acabó de estar correctamente hecha tenía un par de fallitos así que este Río Zen creo que me suena porque lo he visto en Kickstarter que está ahora mismo en Kickstarter vale Pax Pamir número 24 sigue subiendo puestos el Transforming Mar Ares Expedition que se está defondando y mira Nemesis en el número 20 vuelve a estar ahí arriba recomendaros escuchar el programa del punto de victoria que hablan de una partida al Nemesis que echaron los tres juntos que debió de ser bastante troleada por parte de Ippelchev y bueno a ver qué tal buenas noches Rodrigo Ortega 11 ¿te llama alguno la atención Manuel de lo que tenemos aquí en el picor? todo ¿alguna entrada? tomo todo 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 eso es la típica respuesta de... todo y nada porque realmente a partir de ahí no hay que bajar mucho el Palacios de Carrara la nueva edición es que ni ese ya es que es un juego viejuno hiper mega salgado a partir del último que has hablado los demás ya mira el root lo tienes que decir yo que no has jugado el root bueno es que cada uno ya yo lo vendí tío lo vendí porque es que sacar a mesa eso y hacer la explicación así o sea el juego es muy bueno pero prefiero jugarlo en la aplicación ya la tengo comprada y cuando me apetece sí cuando me apetece jugar me pongo la aplicación y a correr y no tengo que andar explicando a nadie cada una de cómo funciona como el True The Age que está en la en el iPad exactamente igual que también lo de Forever and Never Marvel Champions número 14 sigue ahí aguantando en el top 20 y bueno así novedades el que hablábamos la semana pasada el Bagram Song que estuvo como líder de este top de la BGG de este Hovnes y veis aquí la nueva edición del Palacio de Carrera que llega al número 4 la nueva edición de Carcassonne llega al número 3 el Undatte Reinforcements que baja después de haber estado toda la semana porque señores llegó el día llegó el momento Arnova número 1 del Hovnes de la BGG entiendo que se están ya sacando más versiones en inglés se están aprendiendo más en preventa la he visto hoy en jugamos una me parece en castellano claro la preventa no sé si es en castellano o no pero no pero no 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 es una preventa espérate lo digo pero esa era la versión en inglés además recién puesto porque es el último que han puesto me parece en preventas termino a ver dice fantástico cada vez que alguien juega un TTA en una en una aplicación un cachito de mi corazón se marchita no es que está muy bien implementada además a ver al final es ganar un poco de tiempo ¿no? porque son juegos eso que si yo en mi grupo de juego saco el si yo en mi grupo de juego saco el root a a cuatro jugadores ya de que no nos van mucho los euros aunque este sea un poco más eh a camino entre euro y y ameritras ¿vale? por el tema de la simetría y los diferentes modos de juego eh el explicar a cada persona eh cada una de las facciones si va a hacer bola ¿eh? así que lo mejor venderlo segundo trimestre por el maldito de Revención en el castellano si yo creo que lo calculo preventa preventa yo le calculo primeros de junio aproximadamente si todo va bien y eh china nos lo permite un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo